Arca de la Paz, así se llama el buque hospital chino que atracó este sábado en el puerto venezolano de La Guaira, uno de los principales del país caribeño. El objetivo oficial de la llegada del buque es brindar atención médica a la población residente en Venezuela, así como un intercambio de conocimientos entre los profesionales del área de salud de ambos países. Venezuela afronta desde hace meses una grave crisis económica y de escasez de insumos médicos. A partir de este momento van a estar toda esta semana también atendiendo y recibiendo pacientes de todas las nacionalidades. He conversado con mi general García Carneiro, bueno, ya hay gente que está interesada, pues. Incluso me dice el gobernador que, bueno, tiene una población de pacientes de 1.200 colombianos que van a ser atendidos acá, es decir, que no hay ninguna discriminación. El buque forma parte de la cooperación estratégica entre China y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro visitó la semana pasada el país asiático y firmó 28 acuerdos con el gobierno de Pekín. Pero la llegada del Arca de la Paz también puede ser leída en clave militar. El pasado agosto el gobierno de Estados Unidos anunció el envío de otro buque hospital en misión humanitaria a las costas colombianas para ayudar oficialmente a Bogotá a hacer frente al arribo de inmigrantes venezolanos. La llegada ahora del buque chino al puerto de La Guaira viene acompañada no en vano de una operación militar que Caracas califica de defensiva. Y la visita del buque hospital también se inscribe en una operación defensiva que está conduciendo el comando estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a propósito de su aniversario. Se integra como parte de ese ejercicio y de esa operación defensiva estratégica. En un momento en el que se avivan las especulaciones sobre una posible intervención militar en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro parece querer lanzar un mensaje a la región con el apoyo expreso del gigante asiático.